Anecdotario, este te lo tenía guardadito, sí, porque como lo viste ya conocemos muchos detalles de cómo se va, digamos que de alguna manera, ampliar mi relación con el señor Germán Garmendia. Aquí te vas a enterar qué pasó en el escorpión al volante con Germán. Hola, soy Germán, se subió con el escorpión para platicar acerca de su carrera, acerca de historias que nos involucran a ambos y de su propia historia, obviamente. Yo a 13 años ahí, mil locuchones, cuando me lo preguntan quedo como, wow, 13 años, pasa rápido. Y estuvo cool porque Germán siempre había sido, o siempre ha sido, no sé si hablarlo en presente o en pasado, hablemoslo en pasado. Siempre había sido un güey muy hermético, una persona muy tirándole a ser solitaria y eso le sucede a muchas personas exitosas. No lo culpo en absoluto, pero los principales, hablando de, por ejemplo, redes sociales, de YouTube, etc. Las figuras que siempre están en el top en estas plataformas, se vuelven muy solitarios, se vuelven unos cuates que no les gusta estar como relacionados con todas estas personas. Y no los culpo porque toda proporción guardada, a mí me ha pasado, yo no sé en qué nivel me consideran ustedes, pero a pesar de que estoy en un nivel chido comparado con un montón de gente, pues también hay un chingo de escalones para arriba, un chingo, güey. Entonces, tomando en cuenta esta perspectiva del día a día que me toca vivir, pues a veces sí te vuelves paranoico y a veces sí te vuelves una persona que tratas de no involucrarte con tanta gente, ser más selectivo porque en algún momento te conviertes como en alguien que todo el mundo le habla para pedirle cosas. Y a mí no es como que me saturen, yo trato de tener una inteligencia emocional como para manejar ese tipo de cosas y que no me afecten y no me trascienda mi vida, para estar más a la defensiva de lo de costumbre. Pero si a mí con el nivel de fama poca o mucha que tengo, me llega a pasar que tengo esos pequeños sentimientos de sentirme agobiado, pues me pongo a pensar los que están en el top y el común denominador es ese, se terminan alejando de todo el mundo. Y Germán le pasó, Germán se convirtió en el número uno de Latinoamérica y en uno de los número uno de todo el planeta y se alejó cada vez más y más y más y más. Hizo su mundo muy pequeño, rara vez hacía colaboración, era difícil que él aceptara colaborar con alguien por su propia experiencia, porque seguramente no la pasó bien en algún momento en el que a su inicio él colaboraba y después les dieron a lo mejor medio mala onda a algunas personas. Y ya después pues se volvió tan inalcanzable en muchos sentidos, nada más en el simple hecho de contactarlo, que cerró la posibilidad a cualquier crossover con otras figuras de internet, ya era muy difícil. El punto es que hace poquito, relativamente poquito, cuando empezó a sonar lo de la velada del año, me di cuenta que iba a pelear. Y entonces dije, wey, estaría bueno entrevistarlo, o sea, se está involucrando con este tipo de cosas. Y el estar en un evento así tan grande, que es a nivel hispanoparlante, pues significa que tiene que convivir con un montón de cosas. Entonces yo creo que debe de estar, esto fue intuición nada más, ¿no? Yo creo que debe de estar en una etapa de su vida en la que ella quiere hacer colaboraciones. Eso es lo que yo intuí. Y entonces en aquel momento, hace prácticamente un año, le escribí, le dije, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Y en ese momento me contestó, creo que no me seguía, ponte tú que no me seguía. Pero yo le mandé mensaje y pues cuando estás con la cuenta verificada, pues es mucho más fácil que a otra persona que a lo mejor no te sigue, le llegue la notificación de que le estás mandando un mensaje. Y bueno, deja tú que le llegue, el problema es que te conteste, ¿no? Y Germán lo leyó, obviamente sabe perfectamente quién soy y te les platico un poquito del contexto. Pero teníamos años, años sin hablar. Y cuando hablábamos, cuando en algún momento coincidimos en la Ciudad de México, nos saludábamos y nos despedíamos nada más. Prácticamente nunca platicamos así más de cinco minutos, güey. Pero el punto es que le mando mensaje, me contesta luego, luego, ¿cómo estás? Estoy en Miami, no sé qué. Oye, vamos a hacer video. Y me decían, no, pues no tengo ido a México próximamente porque voy a estar aquí en Miami y después voy a ir a España. Y bueno, pues yo me sacrifico y me puedo ir a Miami. El punto es que platicamos y en lo que yo me organizaba mis tiempos y él también. Lo chido, lo importante es que él quería hacer video y él estaba diciendo que sí. Entonces, pues ya estamos del otro lado. Yo a Germán lo conocí por ahí del 2013 y fue producto de lo que platicamos ahí en el escorpión al volante. Que la oficina de representación que estaba llevándole cosas a mi hermano fue y lo contactó él en Chile y lo trajo para la Ciudad de México. En ese momento, los Wherevers y otros tantos creadores estaban con el que le han apodado el Patas Chuecas. Ya, ya, ya. Y el Patas Chuecas de repente dice, pues voy por Germán. Obviamente respaldado por el nombre de Wherever y de todos estos güeyes que tenía a un lado. Y bueno, en ese momento pues estaban poniéndose de acuerdo, tratando de ponerse de acuerdo para trabajar juntos. Y en lo que sucedía eso o no, yo lo veía ahí en la oficina o teníamos unas clases de entrenamiento escénico. La gente que está en el espectáculo, lo que voy a decir es una obviedad, pero hay personas que no lo entienden así. Cuando tú vas a estar en una obra de teatro, necesitas estar físicamente chingón. O sea, no nada más los bailarines o los acróbatos. Todos los actores necesitan tener una movilidad en el escenario para hacer alguna pirueta, para bailar, para hacer algún movimiento. O sea, necesitas estar en una buena condición física. Y entonces, lo que se había platicado que haríamos después de hacer ese Wherever Tomorrow Show, era que tal vez hiciéramos otro más, pero para ello teníamos que estar en buena condición. Y entonces empezamos a entrenar y ahí fueron a unas clases, hermanos, hermanos y otros amigos que tenía. Y ahí estuvimos haciendo algunos ejercicios y ese era el nivel de convivencia que tenía. Los saludo, ¿cómo estás? No sé qué, platicábamos, X, ya. Hacíamos ejercicios juntos de repente cuando era de pareja, porque pues era como cuando entrenas en el fútbol, pues agarras a alguien que está más o menos de tu pelo. Entonces, pues yo peso más porque me gusta más echar el taco, pero del tamaño, más o menos estamos del mismo tamaño. Entonces, así es como convivimos en aquella época. Y él iba mucho, lo platicó ahí, al Bulldog, que era un antro muy popular. Todavía en mi adolescencia me tocó y toda la adolescencia de mi hermano también fue muy popular. Y yo dejé de ir por cuestiones familiares, ¿no? Porque ya me dedicaba a la familia y mi hijo acababa de nacer. Y entonces, pues él se iba a echar desmadre con mi carnal y con todos los youtubers de aquel momento, que eran solteros y sin compromiso. Y bueno, con ellos conviví un poquito más, pero fuera de cámaras, fuera de cámaras siempre. Se da la ruptura que platicó ahí, cuando se dio cuenta que se lo querían transar. Vamos a tener, yo nunca solté nada de mi canal, el 20% de tu canal. Yo decía, no. ¿Por qué? Porque yo llego, hago mis videos, los edito y los subo y ya. ¿En qué participas tú? Exacto. O sea, si tú quieres parte de eso, hagamos cosas nuevas. Salió huyendo de eso que amenazaba a quitarle una parte de su porcentaje de monetización y demás. Y entonces, pues no lo volví a ver. No lo volví a ver hasta que fui a París a hacer una cobertura de la Era de Hielo. Fuimos a los estudios de animación de Blue Sky, donde se realiza justamente la Era de Hielo, que están allá en París. Y entre los invitados especiales también estaba Germán. Ahí estaba, lo saludé. Y desde que me vio en esa ocasión, nos vimos así de frente. Y buena onda, güey. O sea, jamás le hice nada, jamás me hizo nada. No nos caíamos, por así decirlo. En el peor de los escenarios no nos caíamos bien ni mal. Y en el mejor de los escenarios había un respeto mutuo de lo que él había hecho sin precedente y a una escala muy cabrona. Y lo que él sabía tal vez que yo hacía. Y entonces hicimos esa colaboración juntos. Lo entrevisté y vi cómo hizo un poco del doblaje. Y platicamos en aquella exposición que se montó allá en Francia de este estudio de animación. Entonces estuvo padre. Después de eso, lo volví a dejar de ver todos estos años, muchos años. Y ahora que retomé el contacto, pues me contestó muy chido. Y justo no me organicé para lanzarme. Y sabía que ya se venía lo de la pelea allá en España. Y entonces dije, voy a dejarlo pasar. Y de repente me di cuenta que había un evento acá de influencers. Y estaba confirmado Germán. Entonces ya fue cuando dije, de aquí soy. ¿Qué onda Germán? ¿Cómo estás? Ya vi que vienes por acá. ¿Cómo ves si armamos tal cosa? Sí, va, va. Muchas veces cuando estamos en este tipo de vida medio acelerada. Ahora, nuestra agenda va cambiando muy rápido. De un día para otro. De repente no tienes nada. De repente tienes muchas cosas. Y así. Entonces, lo que me daba mucha esperanza. Y todo chido. Y me daba como, llamémosle confianza. Es que cada vez que yo lo escribía, me contestaba algo. Aunque sea ambiguo. Pero me contestaba como diciéndome. Aquí estoy, Alex. Te estoy leyendo. Y si no te contesto una cosa mucho más específica. Es porque no la sé. Y así es como yo lo entendí, querido Germán. Y entonces, cuando ya se acercaba más la fecha. De repente ya llegó la misma semana. ¿Qué onda, güey? Nos vemos tal día. Sí, llego a tal hora. Este, te voy ahí. Sí, ya está. Nos pusimos de acuerdo muy fácil. También conozco muy bien a su manager. Que es el Leo de la O. Desde hace mucho tiempo está con él. Y Leo, pues también forma parte de esta primer generación. De contenidos digitales que se hizo en México. Entonces, ya también fue muy fácil ponerme de acuerdo con él. Y empezamos a platicar. Desde que nos vimos, pues buena onda. Y es como de estos viejos amigos que tienes muchos años de no estar con él. Pero que de alguna forma te sientes conectado y te sientes cercano. Porque has visto su trayectoria y porque conoces muchas cosas. Inclusive más allá de lo que se conoce a nivel público. Por lo que a mí me tocó vivir en ese episodio del Wherever Tomorrow Gates. Todo ese desmadre de representantes y demás. En el que se vio involucrado también, Germán. Pues bueno, fue una cosa caótica. Y pudimos platicarlo por primera vez. Por primera vez habló sobre este tema. Digamos que el crecimiento porcentual comparado con los demás. Pues todo el mundo va creciendo. Pero tú de repente eras así como que estabas más acelerado. Estaba loco. Y entonces para los que no sepan. Porque obviamente han platicado muchas veces esto diferentes creadores. Pero nunca hemos escuchado tu versión. Y estaría de huevos que nos la platicaras de primera mano. Y te agradezco también obviamente la confianza para platicar. Y compartir tu perspectiva de lo que viviste en aquel momento. Si quieren saber todo lo que pasó. Vayan al video de Scorpión al volante con Germán. Porque está bastante interesante. Hablamos de eso. Hablamos de su música. Hablamos de sus videos. De cómo llegó a tener más de 40 millones de suscriptores en un canal. Lo abandonó y armó otro desde abajo. Y lo llevó al mismo nivel. Lo que hizo en la vela del año. Y sobre todo yo sin platicar antes con él. Yo sin tener la certeza de esto. Yo sabía que cuando se estaba rumorando por ahí. Acerca de los posibles dueños de la Kings League. Uno de los nombres que más se repetía era el de Germán. De la Kings League Américas. Y entonces dije no le voy a comentar nada. Para no hacerlo sentir comprometido. Voy a soltarle la pregunta sin antes haberlo hablado. Y de esa forma va a ser mucho más natural digamos que la respuesta. Y entonces pues le solté la pregunta. ¿Te gustaría entrarle a una Kings League Américas o en él? ¿Te gusta el fútbol o en él? Me encantaría. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí, sí. ¿A quién le vas? No, a mí me gusta más como abordarlo de ese sentido. Me encantaría. Y Germán fue cauteloso. Pensaba muy bien sus preguntas y sus respuestas. Yo también pensaba muy bien. Porque de alguna u otra forma yo sabía que él estaba más o menos en términos generales. En la misma situación que yo. Estábamos en pláticas. Tal no sé en qué nivel de plática estaba él. Si ya tenía firmado cosas o no. Si ya había revisado el contrato o no. Pero los dos estábamos en pláticas para la Kings League. No sabía qué iba a suceder. Yo no sabía en ese momento si yo iba a firmar o no. Yo no sabía si Germán iba a firmar o no. Pero ahí le solté la pregunta. Y terminando la grabación sucede algo que se llama off the record. ¿Qué es off the record? Digamos que un pacto de caballero. Cuando una persona habla con otra de manera libre y confiando en que el otro no va a revelar la información que le estás compartiendo. No la va a usar en tu contra. No puede decir tú me dijiste en el pasillo el otro día que en una plática secreta y confidencial. Es algo como de caballero. Y algo escrito. Es algo que no se tiene que revelar. Pero todo queda en la ética de la persona con la que lo estás platicando. Y tú. Entonces termina. Y cuando ya terminamos de grabar. Como que empezamos a decir. ¿Qué onda con la Kings League? ¿Entrarías? ¿Tú? ¿Ya te dijeron? Sí. Así como ya estás en esta complicidad. Sí. A ver. ¿Sabes qué? Luego platicamos. Ya cuando esté más avanzado. Pero ¿qué tal si nos tomamos estas fotos? Nos tomamos una foto con un balón de fútbol. Y así como haciéndole esta rivalidad. Este clásico. Chile-México. Y bueno. Guardo esas fotografías celosamente durante todo este tiempo. Espero que sepas dónde las dejaste. Este. Porque quedaron bastante chidas. Así que todo parece indicar que esa ocasión no fue la última vez que lo haya visto en mi vida. Nos veremos en la Kings League Américas, perro. Se va a poner bien chingón. ¿Peluche Caligari para campeón o qué? Venga. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado este anecdotario. Abajo en la cajita de comentarios. Apunten lo que les gustaría saber más personal o más detrás de cámaras. Con mucho gusto lo voy a tomar en cuenta para que sea el tema del próximo anecdotario. Mientras tanto. Vámonos que hay que espantan. Yo soy Alex Montiel. Que pasan chido. Nos vemos en el cine. Bye.